Y dejamos el fútbol y la final también para hablar de los Juegos Departamentales de los Olímpicos de Antioquia que se realicen en el municipio de Río Negro. Por ahora, Turbo es el líder en la tabla de medallería. Hoy hablamos de baloncesto. Medellín quiere recuperar el título. La selección Medellín de baloncesto es un equipo que se preparó durante todo el año con jugadoras de los barrios y las universidades de la ciudad para los Juegos Departamentales. Aquí todas tenemos responsabilidades, trabajo, estudio. Entonces, los días de entrenamiento eran tres, cuatro, con gimnasio, luego a la cancha. Entonces, la preparación ha sido bastante ardua para llegar hasta acá y lograr el objetivo. El nivel del baloncesto que se disputa en el Coliseo Santander de Río Negro es bastante alto entre los ocho equipos femeninos participantes. Ver un equipo con la talla que tiene Turbo lo alenta uno también, pues uno como entrenador acá de las selecciones Antioquia y eso, saber que hay jugadoras grandes y que podemos en algún momento comenzar a coger esos procesos y volver a llevarlas a equipos importantes en la capital. El quinteto de Medellín ajusta dos años sin conseguir el título del baloncesto. En 2017, las medellineses perdieron la medalla de oro contra Río Negro. El equipo para esta versión de los departamentales es más fuerte y empezó ganando contra Turbo 44 a 28. Este año venimos a buscar el título, hemos trabajado mucho. Este año tenemos mejores jugadoras mucho. Venimos muy preparadas con el objetivo de quedar campeonas. El instituto de nosotros, el INDER, siempre está muy pendiente de ellas en todos sus temas de alimentación, recuperaciones, hospedajes, uniformes, pendientes de nosotros durante todo el año para que ellas tengan pasajes. Turbo lidera el medallero general de los Juegos Departamentales con 13 oros, mientras que Medellín es tercero con 5 preseas doradas.